ochenta y seis o al cero noventa y ocho dieciocho cincuenta y tres seis cincuenta y dos. Estamos ubicados en Federico Páez de catorce doscientos y Juan Huiltagua detrás de la iglesia de Fátima. Fin de espacio promocional y publicitario. Esta es la revista de opinión democracia, seriedad y credibilidad en todas partes. Siete cincuenta y dos minutos en el territorio continental ecuatoriano, buscando la verdad y abogando por la unidad nacional en pro de la paz y la seguridad en el Ecuador. Queremos dar la bienvenida al coordinador de la Comisión Nacional Anticorrupción que deviene de un mandato social, no tiene nada que ver con el sector público, y que denunciara como periódicamente nos ilustra la Comisión Anticorrupción, en donde hay prestantes ciudadanos ecuatorianos. Un último tema, la contratación de la compañía puentes y calzadas infraestructura SL, subsidiaria de CRVC, que se benefició de la venta del hotel Quito efectuada por el ISI, que hay un lío y cuestionamientos severos a eso, y ahora ha sido contratada para la construcción de la cárcel en Santa Elena. Doctor Germán Rodas, como coordinador de la Comisión Nacional Anticorrupción, ¿Cuál es la incidencia? ¿Tiene mala imagen esta empresa? ¿O son cosas diferentes el tema del hotel Quito y el tema de la cárcel de Santa Elena? Miguel, buenos días, gracias por la invitación, un saludo cordial a usted, lo propio a los oyentes. Nosotros hemos hecho una tarea sostenida con colectivos sociales diversos respecto de la necesidad de que se entienda que el hotel Quito fue vendido ilegalmente por el IES de aquel entonces, en la época de Richard Espinosa, a esta empresa China CRBC, que no debía haberla, no podía haber comprado el hotel. Hemos estado en esta lucha para impedir que la empresa levante edificaciones, se olviden que este es un bien público y patrimonial, ese ha sido el tema de fondo. Y claro, conocimos con información siempre contrastada, que mediante una invitación con fecha 6 de junio de este año, lo tengo aquí en mis manos, es la invitación que hace el SNAI de manera directa a la empresa Puentes y Calzadas de Infraestructuras SL, y aquí mismo pone subsidiaria de la empresa china CRBC. ¿Qué dijimos en un Twitter hace unas pocas horas? Dijimos, nos parece inadecuado que esta empresa subsidiaria venga al país como que no ha ocurrido nada con su matriz, con CRBC, que se llevó el hotel Quito de las manos del IES, nos parece inadecuado, infórmenos si eso es cierto, el país pide explicaciones. Esto dijimos porque además tenemos el otro dato, que la empresa firmó el contrato el el 20, el 24 de junio de este año, y aquí está en mis manos el documento. De tal manera que esto demuestra que aquí no había invitación de gobierno a gobierno, sino que lo que había ocurrido es que es mediante régimen especial, esta contratación, la contratación de régimen especial, es la siguiente, RE, régimen especial, guión CEPI, guión SNI, guión 20, 24, 0, 0, 1, son los documentos con los cuales nosotros advertimos la preocupación de la Comisión Nacional Anticorrupción. Nos parece inadecuado que esta subsidiaria, que además es la que construyó, para que todos tengamos información de contexto, la que construyó los hospitales, los Eibos, y el IESUR, en la ciudad de Quito, en la época del presidente Correa. Esta es la empresa contratada. ¿Por qué no invitaron a otras? ¿Por qué tenía que ser a esta empresa que saben que tiene un inconveniente elemental? Porque, insisto, su matriz RBC es la que se ha adjudicado de manera irregular y fraudulenta el Hotel Quito, tarea en la cual estamos además porque debe ser revertido para su legítimo dueño, que es el IESUR. Ese es el contexto en el que se han producido algunos desaciertos al maltratar el nombre de la Comisión Nacional Anticorrupción en una última entrevista hecha por el presidente de la República. Claro, precisamente la observación que ha hecho documentadamente la Comisión Nacional Anticorrupción, doctor Germán Rodas, ha determinado la reacción del Ejecutivo. La observación de la Comisión Anticorrupción determinó esta reacción del presidente de la República. Sí, discúlpeme, Miguel, no, no, no me llegó la señal. Sí, desde luego que es así. Frente a estas observaciones e inquietudes nuestras como un colectivo social y que las vuelva a formular un sistema de contratación especial permitía que se abra un abanico para invitar a una empresa distinta que tiene, que no tenga las dificultades que tiene en el país. Insisto, por la presencia de su matriz CRBC en el conflicto Telquito. Frente a esta pregunta, el presidente de la República hace una generalización y dice que quienes cuestionan, se oponen, todos son representantes del narcotráfico en el país. A mí me parece una falta de detino, por decirlo menos, de prudencia, porque no se puede maltratar así a un colectivo social que se ha identificado con los intereses del país, que lo hace de manera cívica desde su institución como tal, en representación de colectivos sociales, que ha dado la cara para enfrentar a personajes como Carlos Poli, para que la señorita abogada o juez a Karen Matamores lo ordene el año de prisión, que hemos tenido persecución de aquellos a quienes les denunciamos, y cuando hacemos estas observaciones, que me parecen de absoluta justicia, y que podían ser contestadas de otra manera, que podían ser explicadas de otra manera, se entra por el atajo de la afectación de la honorabilidad de los miembros de la Comisión Nacional Anticorrupción, de una larga trayectoria. Allí, pues, entonces tenemos que acordarnos desde Jorge Rodríguez, primer coordinador de la comisión, la doctora Robalino, siguiendo hoy por Enrique Galarza, Gustavo Vega, Marco Antonio Rodríguez, Diego del Castillo, entre otros, Jimena Moreno, Verónica Miranda, no quiero olvidarme otros nombres, Alfredo Borja, Francisco Muñoz, Patricio Albuja, Juan Cubi, corremos el riesgo de olvidarnos, pero todos ellos, entonces, y nos, y quién habla, entonces seríamos parte de una especie de un grupo delictivo que coincide con los delincuentes de este país, no se puede hacer ese tipo de comparaciones, nos pareció absolutamente innecesaria, pero me parece que el vértigo de la campaña electoral está haciendo estragos ya en el candidato del presidencial, y ocurre que en medio de ese tráfago se le ocurrió hacer esta respuesta, que no es la más conducente, lo que nosotros seguimos preguntando es por qué por régimen especial le invitaron a esta empresa que tiene conflictos con su matriz por los temas del Hotel Quito, tarea en la cual hemos estado empecinados, además, mediante medidas cautelares, mediante conversatorio con el presidente del IES, del consejo directivo, para exigir que ese hotel vuelva a sus legítimos dueños, o sea el IES, y en medio de ese contexto, de esa realidad, pues le invitan a esta empresa de manera particular, porque lo que yo tengo en mis manos es la invitación única y exclusivamente a esa empresa, y además, la invitación es casi diciéndoles cuándo comenzamos la obra, ahí está mi preocupación, además esta es una empresa china que en el periodo correísta vino a hacer obras y construcciones, de tal manera que seguimos reproduciendo un entorno y un contexto y una realidad que creíamos superada. ¿Cuáles son los sustentos que tiene la Comisión Nacional Anticorrupción, doctor Germán Rodas, para observar a esta empresa que está haciendo la cárcel de Santa Elena? Básicamente el que hemos señalado, que lo reitero, el hecho de ser subsidiaria de CRBS, una empresa que está mal calificada por el BID, y que es la empresa que se llevó a pretexto de comprar el hotel Quito cuando ese bien patrimonial no podía ser vendido, si la comunidad, la ciudadanía, la propia fiscalía está investigando esta realidad, no cabía invitarle a una empresa subsidiaria de CRBS, una empresa organizada en España, para que haga este trabajo. Podían haber invitado a otra empresa y el régimen especial tenían la capacidad de invitar a hacer un listado para invitar a varias de ellas, pero lo invitan a dedo, definitivamente. Entonces nuestra pregunta era, y es, ¿por qué a esta empresa con esta conflictividad, con este nivel de conflictividad provocados por los elementos que señalé vinculados al hotel Quito? Esa ha sido nuestra preocupación como colectivo social, y lo que seguimos haciendo es esperando respuestas, no esperando ofensas, ni esperando comportamientos que no son ni conducentes para un manejo democrático de la contraposición de ideas, y menos que es la postura que debe asumir el primer mandatario, que en ese sentido hizo gala de un autoritarismo y denostó el trabajo de la comisión, que parece que no la conoce, cuando todo el país sabe de nuestros esfuerzos, que seguramente no somos suficientes, porque no tenemos la capacidad de hacerlo, porque no hay recursos, porque no tenemos instalaciones, porque no tenemos un equipo de investigación, pero hay una voluntad social y colectiva que le hemos mostrado, le hemos demostrado permanentemente, y que no puede tirarse a la borda por una acusación que es totalmente incalificable. No puede decirse que la comisión y los que cuestionan algo son por lo tanto los representantes y los abanderados de conductas delictivas en este país, eso no conviene al país, y yo rechazo enérgicamente esa aceleración hecha en la mañana de ayer. Doctor Germán Rodas, si los antecedentes fue la compra con todos los cuestionamientos que hay, la venta del hotel Quito del IES, a esta empresa, ¿cuál es la situación actual? Bueno, la empresa entiendo que ya ha firmado el contrato, es decir, el contrato lo han firmado el 24 de junio, aquí tengo en mis manos el documento pertinente de la contratación, está seguramente trabajando, pero independiente de aquello, yo insisto, aquí no hay un convenio de país a país, por régimen espacial, se ha invitado a las empresas subsidiaria, se le ha traído al país, la misma que hizo los hospitales en la época del presidente Correa, le ponen a trabajar, y seguramente eso es otro tema. Nosotros no hemos cuestionado, ni hemos hablado de la conveniencia, no de la cárcel, hemos hablado del contrato, un contrato que tiene un valor que gira alrededor de los 52 millones y pico, ¿no? 52 millones 166 mil 248 con 11 centavos, eso dice el documento oficial, que sigo enseñando en cámaras, porque me parece importante que se sepa que hablamos con documentación, y allí está la problemática, y allí están las inquietudes hechas por este colectivo social. Si esto tiene antecedentes de la empresa cuya subsidiaria está haciendo hoy la cárcel de Santa Helena, ¿qué pasó y cuál va a ser el futuro, luego de los contactos que han tenido con el presidente del consejo directivo de Elíes, respecto de la venta de la hotel Quito? Tuvimos una reunión, todos los miembros de la comisión concurrimos a una reunión con el presidente del consejo directivo, y le dijimos que la venta hecha por el señor Richard Espinosa era absurda, ilegal, ilegítima, inconstitucional, que no se puede vender un bien público y patrimonial, porque por poco lo venden la catedral, no se puede vender, no se podía vender, y sin embargo, encontraron a sí mismo al comprador CRBC, le entregaron de forma inadecuada, y pretendía CRBC hacer la construcción de oficinas, de edificios, qué sé yo, en ese complejo del hotel Quito. Claro, en los parqueaderos. Y aquellos que... Perdón. En los parqueaderos del hotel Quito. Sí, que forman parte del complejo del patrimonio patrimonial, y aquellos que se oponían, diferentes sectores sociales, y comenzaron a ser perseguidos, una dirigente muy importante de la floresta, fue llevada a juicio por parte de la empresa. Entonces, toda esta explicación que le dimos al presidente del IES, le exigió a que nos dé una respuesta, le exigimos que nos dé una respuesta. Y él dijo, me comprometo a hacer todo lo humanamente posible para que el hotel Quito regrese efectivamente al IES, porque no se podía vender. Y no solo que no se podía vender por todo lo que he señalado, sino que aún la venta ya fue inadecuada, fraudulenta. Estaba catastrado, por decir de alguna manera, el valor en 38.5 millones para la venta. Y la empresa pagó 30. Es decir, de un día al otro, inclusive modificaron el precio. Había un monte importante en los registros del hotel Quito que nadie sabe dónde fue a parar. Si eso se quedó en Quito Lindo, me parece que se llama esa empresa. Si eso se fue a las manos de la empresa china, si eso quedó en el IES, dónde está ese dinero. Eso solamente para demostrar que también había elementos complejos y regulares en este proceso de venta. Venta que, insisto, no se la podía hacer. Esto es una barbaridad lo que ocurrió. Por eso pusimos las medidas cautelares con sectores sociales de la comunidad quiteña y estamos en fiscalía llevando adelante nuestra denuncia con investigaciones previas para que se tenga toda la información y que fiscalía pueda actuar en justicia atendiendo los reclamos de la ciudad y del país respecto de un bien patrimonial. Y por el momento este tema está en suspenso luego de la acción constitucional que fuera tramitado. Las medidas cautelares surtieron efecto, le obligaron al municipio que no dé los permisos para la construcción. Luego el Ministerio de Cultura de este régimen ha establecido la ficha y mediante la ficha que determina las características patrimoniales del hotel, pues las cosas se han ido poniendo en orden. No obstante que por allí siempre hay alguna persona, allí hay un funcionario de pedido Morales que responde a los intereses seguramente de esta empresa, seguramente porque dice que deja traducir que a lo mejor en algún momento sí se podría ver la posibilidad de una construcción, etcétera. Es lamentable en algunos personajes del municipio se pusieron la camiseta de la empresa china y no de la ciudad y yo quiero pensar que solamente lo hicieron por desconocimiento, por perturbación en la comprensión del tema y no porque efectivamente se pusieron la camiseta y recibieron algo más, sino que efectivamente no hay comprensión y están siempre acostumbrados a responder a los intereses que son de núcleos que asaltan los recursos fundamentales del país. Pero no hay una decisión oficial del municipio que se ponga al menos de por medio con esta medida cautelar. No, no, las medidas cautelares están todavía funcionando, el municipio no puede dar permisos para construcción, la ficha técnica que ha sido elaborada, le dice clarísimo al municipio desde el ministerio, este es un bien patrimonial, no se puede construir, clarísimo, no se, hay que respetar al predio en todos sus espacios, los jardines, los parqueaderos. Por eso es que la indignación surgió en la comisión, como esta empresa que ha hecho daño, la CRBC, la China, a través de una empresa suya, una subsidiaria, viene y ahora construye la cárcel, después va a construir cualquier otra cosa y va a seguir actuando en el país, como lo hizo hace muchos años en la construcción de los hospitales que he señalado. Esta era la inquietud y sigue siendo la inquietud. ¿Se podría decir, como ha sostenido usted, doctor Rodas, que esta subsidiaria de CRBC, dentro de los procesos que ha ganado, concursos, es parte de un presunto entramado de corrupción? Yo no sé si podríamos establecer aquello, pero ha sido una empresa la que le han contratado a dedo, pues en varias ocasiones, ¿no? Aquí vino a construir los Eivos y el hospital, el IESUR, en el periodo del presidente Correa, ahora le traen por invitación, por expresa invitación, utilizando la fórmula de régimen especial para que haga la construcción de la cárcel. Es decir, le premian de alguna manera, sin tomar en cuenta que su matriz CRBC ha generado todo el conflicto que ha generado en la ciudad de Quito. En las invitaciones por régimen especial, si pueden invitar a muchas, a varias, y ha de haber, pues, empresas alemanas, francesas, de América Latina, que pueden hacer lo mismo. Yo no creo que había que recurrir y generar este, esta distorsión en el manejo de las relaciones con una empresa que está en pleno cuestionamiento, también por el BID, me refiero a CRBC, y su subsidiaria, trabajan conjuntamente en el mundo, porque no es que es una subsidiaria que apareció así nomás, está donde está CRBC, en varios países africanos, en varios países europeos, en varios países latinoamericanos, van de la mano. Este es un trabajo coordinado, de tal manera que se ha buscado un atajo que no es el más procedente, el más adecuado, y ese ha sido nuestro cuestionamiento, el cuestionamiento es al contrato, que tiene un valor de 52 millones, preguntar por qué le trajeron a esta empresa y por qué no invitaron a otras. El régimen especial les permitía actuar de otra manera. ¿Eso implica que debieron llamar a un concurso público para la ejecución de esta obra? Pudo haber sido otro mecanismo, pudo haber sido otro mecanismo, abrir un concurso público, pero seguramente porque es una obra a la que le declararon también como un asunto reservado, esto fue declarado, también tengo el documento de la declaratoria de una contratación reservada, al ser así, quizás el régimen especial era lo más adecuado, yo pienso que sí, porque no nos vamos a cerrar a la banda de que había que proceder de otra manera, pero el régimen especial les permite invitar a otro tipo de empresas, de otros países, no precisamente a la subsidiaria de quien se ha llevado el hotel Quito de las manos del IES, es decir, una cosa que no se entiende. Doctor Germán Rodas, ¿qué otros temas tiene en carpeta la Comisión Nacional Anticorrupción dentro de este trabajo de Contraloría Social que realiza? Nosotros estamos muy preocupados sobre lo que ha significado la venta de los insumos médicos, presentamos la denuncia, tuvimos una reunión, yo diría que extraoficial, un encuentro con el ministro de Salud y le entregamos la información porque él también señaló que iba a hacer las averiguaciones mediante Contraloría, nosotros lo que creemos es que no hay que hacer tanta observación y averiguación y mandar los documentos a Fiscalía y Contraloría porque siguen vendiendo los insumos mientras se siguen discutiendo estos temas, los grupos organizados para la venta de estos productos siguen funcionando y advertimos un hecho que era muy importante que ahora estos señores que venden, estos grupos que venden, Solman entre otros, un señor Andrade entre otros, venden estos productos, no aceptan, no es que no les dan, no aceptan que les den los anticipos por los contratos y entonces hemos averiguado por qué no aceptan, primero porque tienen la ventaja de que les entreguen acumulado el pago, que es muy rápido, allí sí son muy eficientes, pero en segundo lugar, porque no en el sistema financiero nacional nadie quiere darles garantías porque son empresas, garantías para el anticipo, porque son empresas que tienen un historial negativo en el país, que han sido y están siendo investigadas por Fiscalía, que han sido y siguen siendo investigadas por Contraloría, que han sido denunciadas por la Comisión Nacional Anticorrupción, entonces optaron por el atajo más fácil, no recibimos anticipo, no damos garantía, no hay quien nos garantice, recibimos acumulado y entonces son contratos muy ágiles y muy rápidos porque normalmente para un trabajo de esta naturaleza se requieren 60 días por lo menos para que el insumo se entregue a quien lo compra, sin embargo entregan a los 15, 20 días, lo cual quiere decir que hay un acto colusorio entre aquellos que lo lo compran y entre aquellos que lo venden, sigue funcionando este sistema con los mismos proveedores desde hace 12, 15 años y esto sigue invadiéndose en varios hospitales, lo hemos dicho cuáles, lo hemos señalado en cuáles, en el hospital IES del Sur, en el carrasco de Cuenca, en los hospitales de Montesinaí porque también están afectados la red pública de salud del Ministerio de Salud, es decir, han ido a trabajar también en Manta, en Guayaquil, digo trabajar entre comillas, operar de esta manera generando una situación muy difícil que tiene que ser enfrentada con absoluta certeza, verticalidad y con prontitud por parte de las autoridades para que no quede esto solamente en la denuncia, que eso es nuestra tarea, porque no podemos hacer más y entregada la información a quien corresponde para que actúen y no sigan siendo los mismos vendedores que además utilizan a testaferros y entonces los testaferros presentan el look de proveedores de vestido, vendedores de calzado, vendedores de colas, de cervezas, de cualquier cosa menos técnicamente apropiados o una organización que pueda responder a la venta de insumos médicos como corresponde, afectándose además en el en la en este proceso, en estos procesos a otras empresas porque difícilmente todas pueden decir no me dé un anticipo, cuando alguien en diversas actividades señalan que no requieren el anticipo, siempre se nos han prendido las alarmas, porque como así no reciben quienes operan en el sistema de provisión de insumos, de medicamentos, quienes hacen obra pública, siempre piden el anticipo para poder generar las acciones iniciales de su trabajo, entonces aquellos que se resisten a recibir el anticipo, nos han dado la señal que tienen recursos normalmente mal habidos y en segundo lugar tienen problemas con el sistema financiero y bancario que no les entrega garantías, allí están las circunstancias en las que nosotros hemos trabajado en este último periodo, que evidentemente también y vuelvo a insistir, ha estado orientado sobre todo al tema del hotel Quito, porque este es un tema que afecta no solamente a la ciudad, sino al patrimonio nacional y porque es un negocio que ha comenzado a irradiarse en otras provincias y en otras ciudades, vender cualquier casa que es de patrimonio, hacer las edificaciones y las empresas constructoras, les importa un bledo, el cuidado y la protección de la historia de este país, de la historia de nuestras ciudades, que forman parte de un bien tangible e intangible, fundamental en la propia construcción de nuestra soberanía y de nuestra identidad. ¿Y cuál ha sido la respuesta de las autoridades del Ministerio de Salud y del DIES respecto de estas denuncias en la compra de insumos y medicamentos? En el caso del Ministerio de Salud han hecho los pedidos para que Contraloría intervenga respecto de los temas denunciados, porque como nosotros les entregamos el listado absolutamente claro, perfectamente orientado, para quienes nos están viendo, esta es la denuncia y aquí está el listado. Estos son los hospitales, estos son los montos y estos son los contratos, es decir, absolutamente definidos, ¿no? Las, los procesos, los procesos de cincuenta y cuatro casos. Ahora podríamos entregar de mucho más. Entonces el Ministro de Salud ha señalado que va a pedir que Contraloría intervenga, nosotros hemos puesto la denuncia en fiscalía, debidamente firmado por todos los miembros de la comisión, aquí está el documento firmado por todos los miembros, y entonces este es un tema que está marchando respecto de las denuncias, respecto del hotel, he insistido, insisto, el presidente del Consejo Directivo asumió el compromiso de defender el bien en función de que es patrimonio del IES. Estas han sido las actividades de las tres últimas semanas y adicionalmente lo que hoy hemos hablado que tiene que ver con el contrato para la construcción de la cárcel en Santa Helena. En el caso de medicamentos, ¿sigue la dinámica de contratación mientras se pide a la Contraloría que haga una auditoría? Pues parece que sigue, porque mientras la Contraloría hace la auditoría, mientras la fiscalía asume el proceso de constatación de la denuncia y abre el proceso como corresponde, los hospitales siguen comprando a los mismos. hemos llegado al punto que una delegada de fiscal, o es decir, una fiscal, no recuerdo este momento, de la ciudad de Guayaquil, siguió el juicio, siguió la instrucción en contra de la empresa Solman, ella, la fiscal, y después de tres meses de haber planteado la fiscal, la fiscal de la provincia de Guayaquil, no recuerdo este momento quién, ella misma retira la acusación y dice, disculpen, me he equivocado, no debía haber puesto en esta situación. ¿Cómo comprendemos estas cosas? ¿Cómo comprendemos estas realidades? Es decir, los organismos de control también tienen que casa adentro hacer depuraciones fundamentales para contribuir a la lucha de los ecuatorianos para enfrentar la corruptela. En el caso de la cárcel de Santa Helena, ¿qué más va a hacer la Comisión Anticorrupción? Bueno, nosotros lo que hemos hecho es volver pública la preocupación, eso que podemos hacer. Hemos recibido una respuesta descomedida, por decirlo menos que afectada, el honor de la Comisión, de su trabajo y de su lucha, hemos ratificado la preocupación por qué se hizo esta invitación exclusivamente a esta empresa, con todos los conflictos que ya he señalado. Le hemos dicho al presidente que no hubo la cordura suficiente ni la prudencia adecuada para darnos una respuesta. Este es un país en donde es importante hablar, dialogar, informar, no hacer demostraciones de autoritarismo, sino por el contrario, de comprender que los movimientos sociales, los colectivos sociales son importantes y que sobre todo este equipo humano constituido por mandato social de muchas organizaciones, lo que ha hecho es sacrificar con muchos años, en muchos años su actividad y entregarse por completo a una causa que creo que es fundamental en el país, de tal manera que ni es prudente, ni era necesario, ni es el mecanismo mediante el cual se puede acallar nuestra lucha, nuestra tarea, y que si es que hubiésemos tenido un error, que yo sé que no lo tuvimos en la, porque además estaba formulado en términos de pregunta, decíamos en nuestro tweet, planteamos y exigimos respuestas, no es la forma de tratar a los ciudadanos que estamos interesados en la cosa pública y estamos interesados no para lograr ventajas, sino para precautelar recursos que son de todos los ecuatorianos que van en favor de la educación y de la salud, entre otras cosas de nuestro país, de eso se trataba, de tal manera que ojalá ahora las respuestas se clarifiquen y al menos las preocupaciones las que las teníamos adentro, las hemos expresado, porque así debe ser, expresar lo que creemos que no está bien, y entender de contraparte en respuesta civilizada lo que se cree desde el otro lado, pero yo quiero decir aquí no hubo un contrato de gobierno a gobierno, está clarísimo hasta, hasta por la, por el número del proceso que comienza diciendo RE, es decir, claro, RE, el número, no sé, es el SNAID 2024-001, que no es sino más, nada más y nada menos que un mecanismo mediante el cual hubo una invitación y hubo un régimen especial de contratación, no es de gobierno a gobierno, hubo una invitación dirigida a una empresa y esa ha sido la preocupación, ¿por qué a esta empresa? ¿por qué no a otras? Sobre todo con los antecedentes que he señalado ampliamente esta mañana, ¿no? Que las reitero, es la empresa subsidiaria de quien se llevó lo terquito de las manos del IIS. El gobierno debería responder a esos cuestionamientos más aún cuando lo que cumple la Comisión Anticorrupción está dentro de la Constitución, el mandato de las responsabilidades y deberes que tienen los ecuatorianos de luchar contra la corrupción. Así es, el gobierno debería responder de la forma cortés y adecuada que corresponde a cualquier ciudadano del país que le pregunta a su mandatario qué está pasando. Supongamos que estuviésemos equivocados y que nos hemos encontrado unos papeles falsos que han hecho en algún lado, nos podrían haber dicho, vean señores, están equivocados, esto se hizo de esta manera con tales documentos. Y entonces las cosas quedan claras, nada más, pero no se puede soltar cualquier frasiología en aras de que las cosas no sigan adelante, porque esto no es maltratar a la Comisión Nacional Anticorrupción, es maltratar a la sociedad civil que se organiza para cumplir un mandato constitucional, un derecho constitucional. No estamos amparados por normas constitucionales, ese ha sido nuestro rol, nada más, pero no estamos equivocados cuando yo tengo en mis manos toda la documentación probatoria de la declaratoria de información reservada, no estamos pidiendo datos de cómo va a ser la construcción, de qué manera es, porque eso es reservado, es una cárcel, es evidente. Tenemos el documento de la invitación y tenemos el documento del procedimiento de contratación y la fecha de contratación hecha el 24 de junio a esta empresa mediante el sistema de régimen especial. Esto es lo que hemos señalado y parece que perturbamos el ánimo del primer mandatario, parecería que los síntomas autoritarios emergieron de una manera inadecuada, no vamos a entrar en esa discusión, no es lo que nos le interesa al país, lo que al país le interesa es que cuidemos hasta donde podemos por nuestro esfuerzo, por nuestras propias debilidades, además Miguel, yo creo que la ciudadanía debe comprender, también hay debilidades porque quisiéramos abarcar muchas cosas, pero no podemos hacerlo, no hay el tiempo, no hay las energías, no hay el equipo, no hay los recursos, pero hacemos lo que podemos y entonces está mal que se denoste a un colectivo que ha recibido por un lado respeto de la sociedad y solamente hemos sido denostados por quienes esperábamos que nos traten así, pues quienes, los atracadores de este país, los corruptos de este país, pongo el ejemplo siempre, los personajes como Carlos Poli, era obvio, pues a ellos habíamos estado enfrentando y es lamentable lo que ha ocurrido, pero de todas maneras no vamos a permitir que se maltrate la honra de todos nuestros compañeros. ¿Seguirán trabajando en la comisión con independencia frente al poder? Totalmente, porque yo decía el otro día y conversábamos con algunos compañeros de la comisión, son de broma, decíamos, voy a poner el chiste y el nombre, decíamos, si nuestro compañero el doctor Simón Espinosa es nombrado presidente de la república, este gran hombre que ha servido tanto al país, si fuese nombrado tendríamos que decirle, bueno, de hoy en adelante vamos a ponernos independientes de ese gobierno y haremos controlaría social, esa es la realidad, no tenemos compromiso con los gobiernos, tenemos independencia plena y absoluta frente a los regímenes y donde no hay que destapar nada, nos alegramos, porque no es esto pues satisfactorio de estar todos los días diciendo, aquí han asaltado, aquí han robado, aquí han hecho mal, aquí las cosas están inadecuadas, son irregulares, etcétera. Nosotros más bien nos satisfacemos cuando encontramos cosas bien hechas, porque también hay que decirle al país que no se trata de decir que todo está liquidado, hay instituciones, hay organismos, hay personas en el servicio público que hacen bien las cosas y que nosotros nos alegramos, les felicitamos. Yo personalmente he llamado a varias gentes a decir que bien, o sea, que alegría saber que las cosas están marchando bien, pero evidentemente también tenemos que decir lo otro, además del compromiso del servidor público es hacer bien las cosas, no, pero nosotros mismos nos alegramos de encontrar cosas que marchan bien, que han tenido una historia de una tradición muy importante, el manejo honrado, por ejemplo, de recursos en casi todas las universidades del país, eso es una satisfacción, porque no todo está mal, no podemos nosotros decir que es un país que hay que bajar el telón e irnos, pero es un país en el que también la corruptela ha tomado cuerpo y hay que frenar. Bien, muchas gracias al doctor Germán Rodas, coordinador de la Comisión Nacional Anticorrupción, por tocar estos temas de interés en la lucha contra la corrupción. Muy amable doctor Germán Rodas. A usted, por la invitación, Miguel, buenos días, y a los oyentes lo propio, un saludo cordial a todos, buenos días. Enseguida, en la revista de Opinión Democracia. Ocho veintinueve minutos en el territorio continental ecuatoriano, vamos a una pausa publicitaria, y ya volvemos, diálogo previsto con el director de CORDES, economista José Hidalgo Payares, tema de interés, la situación de la economía ecuatoriana. Desde mil novecientos ochenta y cuatro con Gonzalo Rosero, la revista de Opinión Democracia, siempre líderes, siempre confiables, enseguida regresa Miguel Riva de Negra, a la búsqueda de la verdad.